Buenos días a todas y todos. En el marco de 180 periodos de sesiones vamos a dar inicio a esta audiencia sobre el caso 13.163 de Carlos Guibarra y otros con Colombia. Me acompañan en el día de hoy los comisionados Joel Hernández, comisionado Estuardo Ralón y la comisionada Yulisa Mantilla. Además de la Secretaría Ejecutiva de Peticiones y Casos, Marisol Blanchard y el equipo y por supuesto los intérpretes y todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva de Casi Posible esta audiencia. Quiero recordarle a las partes que existe interpretación para quienes lo requieran. En su pantalla mano derecha abajo hay un bundito y pueden ahí apretar si es que requieren interpretación. Como asimismo señalarles que estamos haciendo transcripción por escrito de toda la audiencia para las personas con discapacidad auditiva. Esta audiencia está siendo transmitida en vivo tanto en la página de Facebook como en la página, perdón, como en la cuenta de Twitter de la Comisión Interamericana. Están siendo transmitidas en vivo. Voy a pasarle en primer lugar, junto a un saludo, por supuesto, a la representación del Estado y los peticionarios de día del partido por ahí. Así que un saludo a todos y todas y voy a darle la palabra a la Secretaría de Ejecutividad Junta, Marisol Blanchard. Gracias, Presidenta. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de Carlos Ibarra y otros funcionarios de la Fiscalía General de la Nación por parte de grupos paramilitares. El 16 de marzo de 2021, la CIDH notificó a las partes que decidió aplicar el artículo 36.3 de su reglamento en concordancia con su resolución 1 barra 16, a efectos de acumular las etapas de admisibilidad y fondo. La presente audiencia tiene por objeto recibir las declaraciones de dos presuntas víctimas, así como que las partes presenten sus alegatos de admisibilidad y eventuales fondo y medidas de reparación integral. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Marisol. Entonces vamos a proceder en primer lugar a las declaraciones de las presuntas víctimas y posteriormente a los alegatos de las partes. Solo para que tengan claridad, la peticionaria tendrá ocho minutos, entiendo yo, Marisol, me corrige si me equivoco, para hacer las declaraciones y eventuales preguntas de la parte peticionaria. Luego el Estado tendrá ocho minutos para preguntarle y posteriormente la Comisión tiene cinco minutos para preguntas y respuestas de parte de la parte peticionaria. Lo mismo respecto de ambas declaraciones. Posteriormente los alegatos de las partes, la parte peticionaria tendrá 17 minutos, luego el Estado 17 minutos y luego la Comisión tendrá la oportunidad de hacer algunas preguntas y según el tiempo que quede habrá espacio, ¿cierto?, para el tiempo para poder responder las preguntas de parte de la Comisión. Entonces vamos a iniciar en primer lugar con la declaración de la presunta víctima de doña Rosa Osorio. Quiero recordarles que en la pantalla existe un reloj donde se toma el tiempo. Entonces voy a en primer lugar pedirle a doña Rosa Osorio, si no la veo en la pantalla, si se puede, puede prender su cámara. Buenos días. Le pediría por favor que me dé su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Mi nombre es, muy buenos días, mi nombre es Rosa Cecilia Osorio Calderón. Nací el 3 de enero de 1970 en Valle de Juárez Cesar. Muy bien, muchas gracias doña Rosa. Entonces ahora tendrán ocho minutos para escuchar su declaración como la pregunta parte de los peticionarios. Les hago énfasis en el reloj, por favor. Gracias. Buenos días, señora presidenta, señores comisionados. Muy buenos días, señora Rosa. Señora Rosa, por favor, dígale a esta audiencia cómo se llamaba su esposo y a qué se dedicaba. Muy buenos días, doctora. Mi esposo se llamaba Danilo Javier Carrera Guancha. Él era investigador de CTI de la Fiscalía. ¿Hace cuánto trabajaba en la Fiscalía su esposo? Hace seis años. Hacía seis años. Entre ustedes tenían hijos comunes, ¿cómo se llamaban? ¿Y cuántos años tenían para el momento de su desaparición? Sí, tenemos dos hijos. En este tiempo, en el 2000, Hernando Javier Carrera tenía seis años y Karen Lorena Carrera tenía tres años. Señora Rosa, hablemos de los hechos del 9 de marzo de 2000. ¿Cómo estaba conformada la Comisión Judicial y cuál era su propósito? Doctora, la Comisión estaba conformada por siete integrantes, que eran cuatro investigadores, el odontólogo, el que tomaba las huellas cartilares y un técnico. Su propósito era sumar un cadáver que venían tiempos atrás, que estaba desaparecido, y fueron interceptados por un grupo armado al margen de la ley. Señora Rosa, ¿sabe si esta comisión contó con algún tipo de acompañamiento policial o militar para el desarrollo de su labor? No, doctora. No había ninguna seguridad en el campo donde ellos iban a elaborar dicha diligencia. Señora Rosa, ¿en qué momento usted y otros familiares advierten que su esposo no va a regresar, que se encuentra desaparecido? Bueno, doctora, mi esposo, yo me entero el día 6, el día 10 de marzo, porque cuatro integrantes de la comisión estaban en la ciudad, en el municipio de Codazzi, de la unidad del CTI, y tres de acá de Valledupar. Yo me entero el día 10. Inmediatamente me dirijo al CTI de la Fiscalía de Valledupar. ¿Y qué ocurre en ese momento? ¿En qué momento les dan a ustedes la información sobre la desaparición de sus familiares? Doctora, cada uno nos enteramos de manera distinta. Los tres de Valledupar, pues de lógica, ellos se tenían que enterar el mismo día porque ellos tenían que regresar a su casa. Pero ellos se enteran por ver que se estaban demorando. Cada uno de los miembros del CTI de la localidad de Codazzi nos enteramos de manera diferente. Inmediatamente nos dirigimos el día 10. Cada quien fue llegando y a eso de las 10 de la mañana, más o menos, estaba la Fiscalía buscando los teléfonos para bien informarle a los familiares. ¿Cuál fue la información que le dio a usted y a los otros familiares la Fiscalía sobre su esposo? ¿En qué situación se encontraba él? Sí. Doctora, cuando tuvimos la reunión, recuerdo mucho que nos informaban de que ellos estaban secuestrados. Se manejó la tesis de secuestro. Que ellos iban a venir. De un tiempo fue que se manejó la tesis de desaparecido. ¿En qué momento cambia esa situación? ¿Ustedes cuánto tiempo duraron esperando que sus familiares llegaran? Doctora, alrededor de 6, 7 meses. Porque la teoría era que estaban secuestrados y que ellos los iban a entregar. De hecho, nosotras en toda diligencia, cuando fuimos a presentar el caso, en las distintas entidades, incluso en la Cruz Roja, recuerdo mucho que nos pidieron medicamentos, ropa, por si acaso había algún contacto con el grupo que lo fueran a entregar. Rosa, en todos estos años de búsqueda, ¿cómo cambió su vida, la de sus hijos, la de la señora madre de Danilo? Doctora, durante estos 21 años, para nosotros nos cambió la vida totalmente. Porque para mis hijos, Danilo era el soporte de nuestro hogar. Teníamos muchos proyectos de vida para sacar a nuestros hijos adelante. Su madre, él era el apoyo de su familia. Señora Rosa, ¿cómo ha impactado la desaparición de Danilo en sus hijos? Doctora, notablemente, porque es la hora y mis hijos no quieren asumir de que su padre no va a regresar. Incluso, ellos evaden cualquier pregunta acerca de este caso. Señora Rosa, teniendo en cuenta, ¿esas afectaciones, usted o su familia, ¿ha sido reparada de alguna manera? No, doctora, en ningún momento. ¿Otros integrantes de los familiares de la Comisión Judicial que fue desaparecida han sido reparados? No, tengo entendido de que hay dos familias que perdieron la demanda administrativa y cinco familias que están en espera, pero aún no la han reparado. Ninguna de las siete familias. Señora Rosa, frente a esa afirmación, ¿cómo se sentiría usted reparada? Doctora, primero que todo, que los encuentren, que digan la verdad, que haya justicia. Y si es posible que nos hagan una reparación por todos los daños y perjuicios ocasionados en este caso. Porque yo he sacado a mis hijos con mucho sacrificio. Señora Rosa, perdón, tranquila, continúe. Y hay todavía mucho camino por recorrer por la parte de educación, que nos indemnicen. Señora Rosa, para terminar, ¿hay algo que yo no le haya preguntado que usted quiera decirle a la comisión? No, señora. Muchísimas gracias, señora Rosa. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias, señora presidenta. Concluye el interrogatorio de la representación de las víctimas. Muchas gracias, muchas gracias, doña Rosa. Muchas gracias también a los peticionarios. Le voy a dar ahora la palabra al Estado para que también pueda preguntarle a la señora Rosa. Ocho minutos. Muy buenos días, doña Rosa. El Estado colombiano quiere expresar su sentimiento de solidaridad frente al dolor por la pérdida de su esposo Danilo. En los hechos del 9 de marzo del 2000. Y en este sentido, no hará preguntas. Gracias. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, doña Rosa. Vamos a continuar ahora con la declaración de Matilde Bernal, también presunta víctima. Le pediría si puede encender la cámara. Buenos días, doña Matilde, por favor, si pudiese indicarme su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Buenos días, doctora. Yo me llamo Matilde Bernal Arena. Nací el 14 de marzo de 1945. Sí, en la ciudad de San Navarro. ¿Y actualmente reside ahí también? Estoy residencia. Después que me casé, estoy residenciada en Mayupal. Muy bien, muchas gracias, doña Matilde. Le voy a dar la palabra, entonces, a la abogada para que le pueda hacer las preguntas por ocho minutos. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, señora presidenta. No, no me presenté en la primera intervención. Mi nombre es Yomari Ortegón Osorio, del colectivo de abogados sociales de Arrestrepe. Muy buenos días, señora Matilde. Buenos días, doctora Yomara. ¿Cómo está? Señora Matilde, quisiera hacerle unas preguntas sobre su familia. ¿Quién era Carlos Arturo Ibarra? Carlos Arturo Ibarra. Él era el investigador judicial del CPI de Bayupal. ¿Y cuál es su relación con él, señora Matilde? La relación con él, muy bien. Una persona muy amable y cariñosa con sus hermanos. Con sus hermanos, con sus sobrinos, con sus tíos, muy cariñosos. ¿Hace cuánto trabajaba Carlos Arturo en la fiscalía, señora Matilde? Carlos mío iba a cumplir ocho años de estar trabajando en la fiscalía. ¿Con quién vivía Carlos Arturo? Carlos vivía con nosotros, con los papás y sus tres hermanos, que se llama la mayor Amadales Ibarra Bernal, la segunda Nancy Ibarra Bernal y el último Edilson Enrique Ibarra Bernal. Son tres hermanos. Señora Matilde, ¿cuál fue la última vez que usted vio a su hijo Carlos Arturo? La última vez que yo lo vi fue el 6 de marzo de 2000. Ese día era un día martes. Y él se disponía a trasladarse a Godasi, donde estaba trabajando ella. Él vino a la casa, él tenía 15 días para venir a vernos y vuelvo a regresar. Ese día, martes, fue que se despidió de mí para irse, para el trabajo. Señora Matilde, ¿en qué momento se enteró que su hijo no iba a regresar, que su hijo se lo habían llevado a un grupo paramilitar? Este, fue que la hija mía, Nancy Ibarra, me llamó y le habían contado a ella una amiga que Carlos y los seis compañeros habían ido a hacer la asumación y hacer una diligencia allá a Verdecia y no habían regresado. Ella me llamó el día 10 de marzo a las seis de la mañana, cuando yo supe. Señora Matilde, ¿qué hicieron ustedes, sus hijos, su esposo, al tener conocimiento de estos hechos? Nosotros, a saber de estos hechos, todos los dirigimos a la unidad de CTI, a comprobar si era verdad y hablar con el director, Álvaro Viva, que era el director de CTI en ese tiempo. Y lo confirmó que si era verdad que se lo habían llevado. Señora Matilde, ¿qué han significado para ustedes estos 21 años de búsqueda? Estos 21 años de búsqueda han sido muy dolorosos para nosotros como madre. Ha sido muy duro. Señora Matilde, ¿ha tenido algún tipo de implicaciones en su salud, en la de su esposo, en la de sus hijos? Yo no, pero el esposo mío sí. De la desaparición, es hipertenso, a pesar de lo que pasó. Señora Matilde, ¿qué acciones de búsqueda ha desarrollado usted, su esposo, su hijo? ¿Qué? Hemos hecho de todo. Hemos hecho caminatas. Hemos ido a la emisora con las camisetas de la foto de ellos. Hemos programado bastantes con las emisoras para saber qué pasó con ellos y dónde están. Que ya tenemos 21 años que hemos cumplido y no sabemos nada dónde están enterrados los restos de mi hijo y de sus compañeros. Señora Matilde, además de las acciones de búsqueda, ¿sabe si se han desarrollado acciones de justicia, si alguna persona ha sido condenada por estos hechos? Sé que fue condenado el tigre, el papá Tobar. Por estar incluido, él era el jefe del tigre y el tigre fue el que lo cogió y lo desapareció allá en Verdecia, por orden del papá, por el 40. Están condenados los dos. Señora Matilde, ¿usted ha recibido indemnización? ¿Algún integrante de su familia ha recibido indemnización? No, yo no he recibido ni mi familia tampoco. ¿Alguno de los integrantes, de los familiares de los siete funcionarios desaparecidos ha sido reparada? No, ninguno hemos sido reparado. Señora Matilde, ¿usted sabe si alguno de los integrantes, de los familiares, ha recibido amenazas? ¿Al principio, sí? Unos familiares y los compañeros de nosotros, como Claudia y otra como Paulina, venían de la Casa Bonsolópez y se dirigió una moto. Y le dijeron, como ustedes vayan a la audiencia del tigre en Barranquilla, van a ser desaparecidos como su compañero. Le dijeron eso, Claudia se dirigió a mí y nos dijo. Porque Edison sí fue la audiencia, pero Claudia no fue por temor que les hubiera pasado algo porque tenían sus hijos y les hubieran hacer daño. Pero en eso sí fue la audiencia del tigre, a pesar que lo amenazaron. Señora Matilde, ¿cómo se sentiría reparada usted? Bueno, lo importante para hacer, para hacer reparada es que me entreguen los restos de mi hijo. Y también una ayuda al Estado porque nosotros pasamos muchos sacrificios y la situación que quedamos. Porque él era todo para nosotros. Señora Matilde, ¿usted ha recibido algún tipo de acompañamiento psicosocial? Tenemos una psicóloga. ¿Y es una psicóloga del Estado o de alguna organización? La psicóloga no es del Estado, es de una corporación FASOL. Que yo siempre, de la desaparición del hijo mío y los compañeros, ellos lo apoyaron y siempre se apoyaron físicamente y psicológicamente. Señora Matilde, muchísimas gracias. ¿Hay algo que yo no le haya preguntado que usted quisiera decirle a la comisión? Yo quiero que la comisión los ayude a salir de esto. Son 21 años de sufrimiento para encontrarlo y darle su sepultura como se lo merece a ellos y a sus compañeros de Carlos. Muchísimas gracias, señora Matilde. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, doña Matilde. Le voy a dar ahora la palabra al Estado en caso quisiera hacerle alguna pregunta. Muchas gracias, comisionada. Muy buenos días, doña Matilde. El Estado quiere reiterar y expresar toda la solidaridad por la pérdida de su hijo Carlos en los hechos del 9 de marzo del 2000. Y en este sentido se abstendrá de hacerle preguntas. Gracias, doctor. Muchas gracias al Estado. Le voy ahora a pasar la palabra a mis colegas, a los comisionados y comisionadas, en caso quisieran hacerle alguna pregunta. En primer lugar a doña Rosa, que espero que siga conectada. Doña Rosa. Sí, voy a pasarle la palabra ahora a los comisionados y comisionadas, en caso de ellos quisieran hacerle alguna pregunta a usted y después a doña Matilde. Pero vamos a empezar primero por usted. No sé si alguno de mis colegas tiene alguna pregunta para doña Rosa, si es así. La vicepresidenta, la comisionada Mantilla. Muy buenos días, Presidenta. Muy buenos días a cada una de las personas que nos acompañan en esta audiencia. De manera muy especial, doña Rosa, inicio con un saludo muy cordial y respetuoso. No solamente por su presencia hoy, sino por su presencia histórica en la búsqueda por la verdad y la justicia. Más que preguntas, yo no tengo, más que preguntas, yo quisiera que usted nos pudiera explicar, ¿no? En esta búsqueda, que es evidente de justicia que usted y otros familiares se han realizado, al acudir acá a la comisión, pero también a los medios, a la audiencia eventual que hubo, interna, a todas estas circunstancias de búsqueda de justicia. ¿Usted ha recibido algún acompañamiento por parte de las autoridades estatales? ¿O esto ha sido una iniciativa y una labor de los familiares y en este caso suyo? Doctora, nosotros como familia, hemos buscado por nuestras propias cuentas. Durante estos 21 años, nosotros no hemos dejado de buscarlo. En ningún momento, en la parte de ayuda, hemos encontrado muchas personas que diríamos nosotros que son padrinos, para acompañarnos durante estos 21 años, que son de incertidumbre porque no sabemos la verdad. ¿Qué ha pasado con nuestros familiares? Son 21 años, ya las familias prácticamente están falleciendo sin saber la verdad. No hemos tenido acompañamiento psicológico, nada más con la presencia de una organización que se llama FASOL. Desde el 20 de marzo del 2000, que los conocimos, ellos siempre han estado brindando este apoyo psicológico que hemos tenido, con el colectivo de abogados, con el equipo de Équita. Cada vez que nosotros vamos a cualquier profesión, están ahí. Le damos las gracias a esas personas por estar siempre dándonos las manos y nuestra esperanza, encontrarlos. Porque realmente estos son 21 años que nosotros no hemos podido dejar eso en ningún momento. Doña Rosa, hay solo una segunda pregunta. Usted ya lo dijo cuando la doctora Ortegón, yo Mario Ortegón le preguntó, pero quisiera que usted nos pudiera contar un poco más. Porque cuando la persona desaparece, muchas veces se piensa que ya desapareció. Pero yo sí quisiera preguntarle, ¿cómo su proyecto de vida, sus planes de vida con sus hijos, cómo han cambiado, cómo siente usted que hubiera sido su vida, si eso no hubiera sucedido? ¿Qué es lo que ha cambiado realmente en estos años? Doctora Ortegón, nosotros como pareja, nosotros teníamos muchos proyectos, muchas ideas para llevarlas juntas, para sacar a nuestros hijos adelante, para darle una buena educación a mis hijos. Fuera otra cosa, si a él no le hubiera pasado esto, nuestras vidas fuera otra cosa. No como nos ha tocado vivirla. Muchas gracias, doña Rosa. Gracias, presidente. Gracias, doctora. Muchas gracias, comisionada Mantía. Comisionado Joel Hernández, también doña Rosa le quiere hacer una pregunta. Gracias, muy buenos días a todos y todos. Un saludo muy afectuoso a la señora Rosa Osorio, recibe a usted y sus hijos todas las muestras de solidaridad y cariño de mi parte. Yo nada más quisiera que nos contase una cosa. ¿Qué tipo de apoyo le han mostrado a usted las autoridades de la Fiscalía General de la Nación después de la lamentable desaparición de su esposo? ¿Cómo se han acercado a usted en términos de apoyo económico, moral, psicológico? Muy buenos días, doctor. Doctor, sinceramente nosotros nos hemos sentido como que abandonados. Por esa parte. Porque para mí la Fiscalía no ha sido ese apoyo que nosotros como siendo ellos miembros funcionarios de la Fiscalía han debido tener. a nosotros no nos colocaron por la parte de psicología, por la parte emocional, nosotros nunca hemos tenido por parte de la Fiscalía. Una que otra persona, amiga, digamos, compañera. sí se nos acercaron que cómo estábamos y eso. Pero realmente, por mi parte, no hemos encontrado como abandonados por la parte de la Fiscalía. Y en la parte económica, en ningún momento la Fiscalía, ninguna de las siete familias los han indemnizado. Muchas gracias, doña Rosa. No sé si el comisionado Artuardo quisiera hacer alguna pregunta. No tengo. Buen día, presidenta. Un saludo a todas y todos. No tengo preguntas, presidente. Muchas gracias. No sé si la secretaria ejecutiva adjunta quiere hacer, ¿no? Doña Rosa, solo, yo sé que su abogada le preguntó, pero solo antes de cerrar esta parte, si hay algún otro punto que usted de repente piense que no nos ha comentado o que le gustaría recalcar antes de cerrar esta parte. ¿Algún tema que a usted le gustaría volver a recalcar o algo que se le quedó o que alguien no le hizo una pregunta que usted quisiera que nosotros supiéramos? Doctora, primero de todo, para nosotros es muy fundamental encontrarlos, saber la verdad. Realmente, ¿qué pasó con ellos? Encontrarlos a ellos. Son 21 años de incertidumbre, como le digo. Para nosotros son una muerte lenta, puedo decir, durante estos 21 años. Gracias. Muchas gracias a ustedes, doña Rosa, muchas gracias por su testimonio, muchas gracias por estar acá y espero que sus hijos estén con usted en este momento, sus familiares, porque siempre es difícil dar estos testimonios, así que espero que estén muy bien acompañadas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Bueno, que tengan un buen día. Le voy ahora entonces a dar la palabra a mis colegas para ver si tienen alguna pregunta para doña Matilde Bernal, si tuviesen alguna pregunta para ella. Doña Matilde, ¿me escucha? ¿Sí? Ok, pues que me abren los comisionados y comisionadas van a preguntarle a usted si tienen alguna cosa que aclarar. La comisionada Mantilla. Gracias, presidenta. Doña Matilde, muy buenos días. Muchas gracias también por estar acá y haber compartido su testimonio, pero además, muchas gracias por todos esos años de búsqueda, de compromiso tan difíciles y quería, como lo hice con doña Rosa, iniciar con un saludo muy respetuoso por todo lo que ha pasado. Yo quería hacer la... que usted nos contara, por favor, si en estos años que como madre ha estado buscando a su hijo sin cesar y yo sé que en algunas declaraciones usted dijo ya mi tiempo se acaba y no sé la verdad. Quería saber qué respuesta ha recibido del Estado. ¿Le han acompañado en la investigación? ¿Le han dado algún tipo de, digamos, explicaciones más claras? Le han... Usted decía que tenía ayuda psicosocial pero que no era del Estado. ¿Hay alguna... ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo usted diría que ha sido la respuesta del Estado en estos más de 20 años buscando? El Estado no tenía consideración con nosotros. No tenía acompañamiento con ellos a pesar de 21 años con este dolor sabiendo... no sabiendo dónde está enterado el hijo mío para darle una buena su cultura con sus seis compañeros. 21 años en esta... en esta angustia. Ya han muerto cuatro padres de familia a causa de eso. Y queremos que los demás padres de familia antes de morir saber la verdad y enterrarlo como ellos se merecen. Darle una cristiana su cultura como ellos se merecen. Muchas gracias Matilde. Solo eso, Presidenta. Gracias. Gracias a usted. Comisionado Hernández tiene alguna pregunta? Sí, Presidenta. Muchas gracias. Igual mi saludo muy respetuoso y muy solidario para Doña Matilde Bernal aquí presente. Condolencias más sentidas por la desaparición de su hijo. Quisiera preguntarle si usted se ha visto intimidada, hostigada o amenazada por su participación en la búsqueda de su hijo, especialmente en las investigaciones que se llevan a cabo. No, a mí no me han amenazado por la búsqueda. Solamente lo que le dije a la doctora fue la otra vez recién de la audiencia del Tigre allá en Barranquilla que amenazaron a la compañera y le dijeron que si iban a la audiencia del Tigre serían desaparecidos como su compañero. Ella, Claudia y la otra señora que iba con ella que se llama Paulina, esposa de uno de ellos, dijeron que no iban por temor que podían hacer un daño a ellos y ya tenían a sus hijos que sin papá y ahora quedaban sin mamá entonces no iban. Pero el hijo mío Edinson Ibarra, hermano de Carlos Arturo Ibarra, él sí fue y fue a la audiencia del Tigre. Pero no le ha pasado nada, hasta ahora no ha habido amenaza. Gracias a Dios. Muchas gracias doña Matilde. Comisionado Rallón, ¿tiene alguna pregunta? Sí, únicamente mi muestra de solidaridad a doña Matilde, presidenta, no tengo ninguna pregunta. Gracias. La secretaria de Petición y Caso, Marisol Branchat, ¿no? Bien, doña Matilde, muchas gracias y también a usted como yo sé que también la abogada le preguntó pero igual si hubiese algún otro tema que usted quisiera señalar antes de terminar con su declaración, alguna cosa que usted quisiera recalcar o alguna idea que no haya sido preguntada que usted quisiera que sepamos. Queremos que el Estado se una más a nosotros con más apoyo y así encontrarlos a ellos lo más pronto porque eso es lo que queremos saber de hace 21 años y pido a Dios que me dé salud para saber qué pasó con ellos, por qué se los llevaron, por qué los mataron. Eso queremos saber la verdad y justicia. bien, muchas gracias doña Matilda, muchas gracias por dar su testimonio, también al igual que mis colegas, les enviamos un abrazo solidario a usted y también a su esposo que me imagino que está con usted escuchando y a sus otros hijos que le han acompañado en esta búsqueda, muchas gracias, que estén muy bien. doctora y una nieta también que está ahí ella es la que está pendiente de nosotros. Doctora y gracias por esta reunión que ese rato la esperaba y cualquier otra reunión yo estoy presente para declarar lo que usted me pregunte. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y un saludo a su familia que bueno que estén todos muy acompañados. Muchas gracias por dar su testimonio en el día de hoy. Muchas gracias, que estén muy bien. Bien, hemos terminado la parte de las declaraciones y ahora entonces le voy a dar la palabra a la parte peticionaria para que pueda realizar sus alegatos por 17 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días señora presidenta, muchas gracias. Buenos días a los demás comisionados y comisionadas y las integrantes del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. También buenos días a la delegación de Ilustre Estado colombiano y a los demás asistentes a esta audiencia. Se dirige a usted Sebastián Saavedra, integrante del colectivo de abogados social Vea Restrepo y a continuación junto con mis colegas Rafael Barrios, Yomar Ortegon Osorio y Alejandra Escobar Portázar presentaremos nuestros alegatos sobre la admisibilidad y el fondo del presente caso. En un primer momento yo abordaré las excepciones preliminares presentadas por el Estado. Luego mi colega Alejandra Escobar intervendrá sobre el fondo del asunto y finalmente la abogada Yomar Ortegón hará referencia a las reparaciones. En primer lugar, en relación con las excepciones preliminares planteadas por el Estado mediante comunicación del 14 de julio de 2015, nos gustaría reiterar los siguientes argumentos. Primero, el Estado colombiano plantea un argumento sobre cuarta instancia bajo la falsa hipótesis de que lo que se busca es la revisión del proceso contencioso administrativo en curso. Como señalaremos a continuación y siguiendo la jurisprudencia interamericana, los peticionarios consideramos que este caso se encuentra dentro de las excepciones del artículo 46.2 convencional debido a la ineficacia del recurso penal. Segundo, y en línea con lo anterior, es improcedente la alegación sobre la necesidad de agotar la vía contencioso administrativa en tanto la jurisprudencia del sistema interamericano ya ha sostenido su falta de idoneidad para juzgar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos tales como la desaparición forzada. Finalmente, con relación a las investigaciones penales adelantadas en la justicia ordinaria y en la jurisdicción de justicia y paz, se tiene que transcurridos 21 años desde la desaparición de los siete integrantes de la Comisión Judicial, primero, no existe aún certeza respecto de la totalidad de las personas responsables, materiales intelectuales, incluidos agentes estatales, en los hechos, así como a aquellas personas que se beneficiaron de las vulneraciones. Segundo, el proceso omitió durante años el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Incluso, como fue señalado por la señora Rosa, durante los primeros años se adelantó bajo la hipótesis de secuestro, lo cual ocasionó falsas expectativas en las víctimas que se extendieron durante siete meses inicialmente y que alimentaron la esperanza de encontrar con vida a sus familiares. Tercero, solo existen dos personas condenadas sin que las decisiones en su contra contribuyan al esclarecimiento de lo ocurrido. Cuarto, subsiste una demora injustificada en la resolución de los procesos. Y quinto, las acciones de búsqueda han tenido años de inactividad y falencias importantes tal como explicaremos más adelante. En conclusión, consideramos que las excepciones preliminares presentadas por el Estado en tanto improcedentes deben ser desestimadas por la honorable comisión y así puede continuar con el análisis de fondo del presente asunto. A continuación, daré la palabra a mi colega Alejandra Escobar para lo respectivo al fondo del caso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas los asistentes a la presente audiencia. Pasando al fondo del asunto, el Estado colombiano sostiene que en este caso no se configura una desaparición forzada en tanto no se habría aprobado una actuación directa de sus agentes. Al respecto, es necesario reiterar que de acuerdo con el régimen de atribución de responsabilidad internacional por hechos de terceros, cito, es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia al poder público en la inflexión de los derechos reconocidos en la convención u omisiones que hayan permitido la perpetración de estas violaciones. Cabe destacar que tanto la Comisión como la Corte Interamericana ya se han pronunciado sobre la responsabilidad internacional de Colombia por haber emitido un marco legal a través del cual se propició la creación de grupos de autodefensas, que derivaron en paramilitares y por la falta de adopción de todas las medidas necesarias para terminar de forma efectiva con la situación de riesgo, creada a través del propio Estado a través de dichas normas. Además, la Corte Interamericana ha concluido la responsabilidad de Colombia por el incumplimiento de su deber de garantía por no haber adoptado medidas efectivas de prevención y protección de la población civil que se encontraba en una situación de riesgo razonablemente previsible por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas o Seguridad del Estado respecto de grupos paramilitares. Asimismo, en varias oportunidades, la Corte ha determinado la responsabilidad de Colombia en casos de violaciones cometidas por grupos paramilitares con el apoyo, adquiescencia, participación, tolerancia y colaboración de integrantes de la Fuerza Pública. En el presente caso, además de esta responsabilidad estatal que ha establecido la Corte Interamericana en otros casos, existen decisiones judiciales internas que han establecido la responsabilidad penal de las autoridades públicas en la consolidación del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUCE, cuyos integrantes han reconocido la desaparición forzada de los siete integrantes de la Comisión Judicial. Adicionalmente, pese a tener conocimiento de las actividades paramilitares en la región, la Fiscalía tomó la decisión de enviar a sus funcionarios a realizar la exhumación de una víctima justamente del paramilitarismo, sin protección o apoyo alguno. Estas vulneraciones configuran responsabilidad internacional del Estado colombiana por falta de su deber de protección y garantía. Por otro lado, transcurridos más de 21 años desde la desaparición forzada de los funcionarios del CTI, no hay certeza sobre su paradero en tanto las acciones de búsqueda desplegadas no han sido suficientes, continuas y efectivas, lo cual ha generado mayores afectaciones y frustraciones en las víctimas, como refirieron las señoras Rosa y Matilde. Al respecto, al revisar el Corpus Juris Internacional e Interamericano, se puede observar la existencia de obligaciones puntuales en relación con la búsqueda, identificación y entrega de las personas dadas por desaparecidas. Al respecto, tanto el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas como el Comité contra la Desaparición Forzada han referido la importancia casi autónoma del proceso de búsqueda de las personas desaparecidas. Así, han valorado como esenciales reconocer que la búsqueda no agota la reparación que debe haber una articulación entre las distintas entidades y debe existir participación de las víctimas con enfoque diferencial y acompañamiento psicosocial. Asimismo, distintas comisiones de búsqueda del hemisferio han asumido que estas obligaciones se configuran realmente como un derecho autónomo contenido en la Convención Americana tal como fue evidenciado por ejemplo en la audiencia temática celebrada ante la Honorable Comisión durante el 178 periodo de sesiones. Por último, la Corte Interamericana ha subrayado que existe una obligación de búsqueda que no se subsume en el marco de las investigaciones de orden penal sino que son complementarias, que estas labores deben ser realizadas con la mayor diligencia con independencia de que los responsables sean terceros particulares o agentes estatales y que existe una, cito, expectativa justa a los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas que se identifique el paradero de estas o se hallen sus restos de modo que se determine con certeza su identidad y por lo tanto genera el deber correlativo para el Estado de satisfacerla. A nivel judicial tan solo se han emitido dos sentencias en contra de John Jairo Esquivel Cuadrado y Rodrigo Tobar Pupo alias El Tigre y Jorge Cuarenta respectivamente comandantes de las AUC los cuales sin embargo no han aportado al esclarecimiento de la verdad tal como lo señaló la señora Matilde además tal y como fue aportado el expediente la sentencia en contra del señor Tobar solamente consideró el delito de homicidio agravado y no la desaparición forzada en el proceso penal se mantienen abiertos cinco juicios contra Luis Gregorio Quirós Donaldo Monzón Moisés Andrade Jaime Hernández y Abadet Alfonso Torres respectivamente identificados como colaboradores e integrantes de las AUC privados de la libertad en los cuales no han habido avances significativos en el esclarecimiento de la verdad y la ubicación de los funcionarios desaparecidos por el contrario en los juicios contra Luis Gregorio Quirós y Donaldo Monzón se pudo constatar la existencia de factores de intimidación situación que ha llevado a que algunos testigos y procesados cambien sus declaraciones afectando considerablemente el esclarecimiento de la verdad la realización de justicia y por ende el hallazgo de los desaparecidos así pues sumada a la falta de justicia como lo mencionaron las señoras Matilde y Rosa a la fecha no han sido implementadas medidas de satisfacción dignificación e indemnización ni ha existido ningún tipo de acompañamiento en salud física ni psicosocial por parte del Estado generándose así un sentimiento de abandono en las familias por lo cual los familiares únicamente han encontrado esta atención desde FASOL organización que les ha acompañado durante 21 años como lo refirieron las señoras Matilde y Rosa en conclusión con base en las declaraciones recibidas durante la presente audiencia así como nuestros alegatos escritos esta representación solicita a ustedes la adopción de un informe de admisibilidad y fondo en el que declare que el Estado colombiano es responsable por la vulneración de los artículos 3 4.1 5.1 5.2 7.1 8.1 13.1 19 22.1 y 22 de la convención americana en concordancia con el artículo 1.1 de la mesa de los artículos 1.a y 1.b de la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas y los artículos 1 6 y 8 de la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura por los hechos de detención ilegal tortura y desaparición forzada a los 7 funcionarios del CTI las afectaciones y amenazas recibidas por las familias y la consecuente salida del país de algunos familiares así como de las falencias en las investigaciones y la falta de ubicación de los desaparecidos en perjuicio de su derecho a la verdad ahora finalmente se dirigirá a ustedes mi colega Yomar Ertego Muy buenos días a todos y todas nuevamente en particular un saludo a los familiares de las víctimas que son la razón de ser de esta audiencia y este procedimiento para finalizar como consecuencia del establecimiento de responsabilidad internacional estatal que solicitamos pedimos a la comisión que adopte medidas de reparación integral en favor de las víctimas tomando en cuenta los testimonios rendidos en esta audiencia por las señoras Rosa Osorio y Matilde Bernal se evidencian profundos daños que se han producido no solamente en sus núcleos familiares sino el de los siete integrantes de la comisión judicial que han sido desaparecidos la esperanza de los primeros años que se fundamentó en la falta de actuación de las autoridades se transformó en una espera infinita en una situación de desasosiego de angustia y de frustración por la falta de ubicación de los restos de sus seres queridos las dolencias físicas de los padres y madres han aumentado con el transcurrir de los años así como la tristeza profunda por el fallecimiento de alguno de los padres y madres a los que hizo referencia la señora Matilde ellos fallecieron sin conocer el paradero de sus hijos en el caso de la familia de Israel Roca también se han presentado amenazas de manera que su esposa Claudia Balsero y sus hijos fueron forzados al exilio hechos que tampoco han sido investigados quisiéramos que al ordenar medidas de reparación en este caso la comisión pudiera tener en cuenta algunos elementos un primer elemento que se tomen en cuenta tanto los impactos inmateriales que aquí se han evidenciado como los materiales en particular aquellos que genera la búsqueda y su incidencia particular en las mujeres al cambio de roles como el sostén económico y afectivo del hogar que se percibe particularmente en las esposas de los funcionarios desaparecidos se suman las sobrecargas de trabajo laborales y afectivas a ello también se adicionan las labores de búsqueda con las implicaciones materiales y económicas que la búsqueda misma conlleva que muchas veces se convierte en una tercera jornada de trabajo no remunerada una segunda dimensión que nos parece importante recalcar ese reconocimiento en particular a la labor de las mujeres buscadoras la búsqueda que desarrollan las mujeres madres hermanas esposas e hijas es una labor de cuidado no reconocida ellas cuidan a quien no está pero cuidan también su memoria y se ocupan de todas las personas que no están les hemos escuchado en el grupo no buscamos a uno buscamos a todos todos nos hacen falta el estado colombiano aún no ha hecho un justo reconocimiento a la labor de estas mujeres y familias buscadoras una tercera dimensión es la participación es importante que se asegure que las familias pueden participar en todos los procedimientos pero que además esta participación esté acompañada de los recursos económicos técnicos necesarios para que esa participación tenga sentido no referimos a las acciones de búsqueda de más diligencias y actuaciones judiciales una última dimensión es el acompañamiento para sanar si bien cada persona ha encontrado en su familia en la espiritualidad en la denuncia y en la búsqueda sus propias maneras de sanar esta es una labor que debería ser acompañada por el estado el acompañamiento psicosocial no solamente es un derecho de las víctimas sino es la oportunidad para ellas de otorgar un sentido al ocurrido de potenciar sus fortalezas de afrontar el dolor y fortalecerse personal y colectivamente los familiares de este caso han contado con el acompañamiento solidario de FASOL equitas y otras organizaciones pero la obligación de brindar tratamiento médico y psicosocial no ha sido brindada por el estado para finalizar quisiéramos rendir un homenaje respetuoso cariñoso y solidario a la señora justa correa quien falleció esta semana su lucha valerosa y digna permitió que este caso llegara a la comisión interamericana fue ella quien presentó la petición inicial ante esta comisión y honramos el que el día de hoy estemos acá gracias a su valentía un saludo solidario a sus hijos familiares allegados y a su familia extensa que es el grupo de familiares de la comisión judicial que fue desaparecida muchísimas gracias muchas gracias a los peticionarios le voy a dar ahora la palabra al estado por 17 minutos señoras y señores comisionados honorables representantes señora rosa señora matilde y demás familiares el estado colombiano expresa su sentimiento de solidaridad frente al dolor de los familiares de el hilo 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 hilares correa carlos arturo y barra bernal danilo javier carrera aguantxa hugo alberto quintero solano mario abel anillo trocha jaime elías barro sovalle e israel roca martínez por la ocurrencia de los hechos en los que desafortunadamente fallecieron el 9 de marzo del 2000 teniendo en cuenta la relevancia y gravedad de estos hechos al igual que sus consecuencias para los familiares el estado colombiano quiere resaltar las actividades de las diversas autoridades tenientes a la investigación juzgamiento y sanción de los responsables así como la búsqueda de los cuerpos de las presuntas víctimas en este sentido esta delegación ilustrará a la honorable comisión sobre la posición del estado en el trámite del presente caso en relación con su inadmisibilidad y las razones por las cuales se presenta la ausencia de responsabilidad internacional del estado colombiano antes de hablar sobre las especificidades del caso queremos reiterar nuestra inconformidad frente a la aplicación de la resolución 1 del año 2016 en virtud de la cual la comisión decidió acumular etapas en este caso como lo hemos expuesto ampliamente en nuestros escritos a los cuales nos remitimos en interés del tiempo la acumulación de etapas en los términos de la resolución vulnera los derechos del estado a la defensa y a la seguridad jurídica y además no contribuye a la desconfección procesal su efecto práctico es el de trasladar el atraso existente de la etapa de admisibilidad a la etapa de fondo adicionalmente en la nota transmitida a las partes el 23 de marzo del 2018 la comisión señaló de manera sustentable que abrió la penión de la referencia de estado pendiente por un lapso extenso en virtud de que fue recibida antes o hasta el 2006 y ya ha transcurrido el plazo establecido en el año del artículo 30.3 del reglamento de la CIDH respecto a esta decisión el estado considera que la resolución no debería aplicarse en el presente caso toda vez que el criterio con el que la CIDH sustentó su decisión no es aplicable el estado se permite recordar a la comisión que envió sus observaciones sobre la inadmisibilidad el 14 de julio del 2015 en este orden de ideas las partes se encontraban al día con lo establecido en el artículo 30.3 del reglamento así las cosas la CIDH contaba con elementos suficientes para pronunciarse sobre la admisibilidad del presente asunto sin necesidad de acudir a la acumulación de etapas es por lo anterior que el estado considera que la CIDH no debía aplicar la resolución porque materialmente no se cumplían los criterios dicho esto ilustraría la honorable comisión sobre la posición del estado respecto de la inadmisibilidad del presente caso en primera medida el estado considera que se configuran dos causales de inadmisibilidad la primera referida a la falta de agotamiento de los recursos internos y la segunda a la fórmula de la cuarta instancia internacional en primer lugar en relación con la primera de las causales es decir la relativa a la falta de agotamiento de los recursos internos para el estado su configuración se presenta porque no se agotó la acción penal disponible para esclarecer los hechos objetos del presente trámite internacional y claramente debe ser el caso juzgar y sancionar a los responsables por los hechos asimismo no se ha agotado la acción de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa disponible para determinar la responsabilidad del estado frente a los hechos que fueron cometidos por terceros respecto de la acción penal se tiene que la fiscalía general de la nación dio inicio a la investigación por los hechos en el momento en el que tuvo conocimiento de los mismos entre las labores de investigación y los resultados más relevantes está la realización de varias labores investigativas en los tres meses subsiguientes a la ocurrencia de los hechos con los que se logró identificar e individualizar a John Jairo esquivé el cuadro como presunto responsable de los hechos en febrero del 2001 se prohibió resolución de acusación y el 9 de enero del 2004 el juzgado único especializado de Valledupar lo declaró penalmente responsable por estos hechos condenándolo a 40 años de cárcel por los delitos de secuestro extorsito agravado y en concurso con concierto para delinquir asimismo en abril del 2002 se vinculó al señor Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge 40 a la investigación en noviembre del 2005 se profirió resolución de acusación en su contra y posteriormente el juzgado penal del circuito especializado de descongestión adjunto de Valledupar lo declaró penalmente responsable de estos hechos condenándolo a 25 años y 6 meses de prisión como coautor del delito de homicidio agravado más recientemente la práctica de pruebas ha permitido vincular a nuevas personas a la investigación y proferir las respectivas resoluciones de acusación en su contra concretamente entre el 2018 y el 2021 se profirieron resoluciones de acusación contra Moisés II Andrade Racines alias Padrino Abadeda Alfonso Torres Cáceres alias Pocho Calixto López González alias El Cali y Hugo Alberto Banegas Manchado como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir agravado homicidio agravado y desaparición forzada agravada actualmente cursa la etapa de juicio respecto de estas personas teniendo en cuenta que la investigación penal por los hechos del presente asunto se encuentra aún en curso es que el Estado considera que se configura la causal de inadmisibilidad relacionada con la falta de agotamiento de los recursos internos adicionalmente el Estado se permite señalar que respecto de la investigación penal no se presenta alguna de las excepciones consagradas a la Convención Americana que exima a la parte peticionaria de agotar este recurso de manera concreta al aplicar los criterios que la misma corte interamericana ha desarrollado en su jurisprudencia se tiene que no existe un retardo injustificado en la decisión de la investigación penal primero en relación con la complejidad del asunto el Estado considera que los hechos que constituyen el presente caso son complejos porque se presentan múltiples factores que la corte ha señalado en su jurisprudencia como las características propias de la conducta que se investiga la desaparición se trata de una desaparición forzada la pluralidad de sujetos procesales 60 personas participaron en los hechos la cantidad de víctimas y el tiempo transcurrido desde la violación es decir 21 años a su vez en cuanto a la actuación diligente de las autoridades estatales la corte ha establecido que se debe valorar la realización de acciones idóneas para el esclarecimiento de lo sucedido y la judicialización de los requisitos responsables desde esta perspectiva el estado ha ponderado el agotamiento de líneas lógicas de investigación ha desarrollado una actividad probatoria razonable y el ejercicio de actuaciones oficiosas serias imparciales así como la realización de las labores tendientes a la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos por otra parte pasando a la acción de reparación directa en los escritos que el estado ha presentado a la CIDH en el trámite del casto ha expuesto ampliamente porque este es un recurso adecuado y efectivo especialmente en asuntos donde se discute la responsabilidad del estado por no adoptar las medidas necesarias para prevenir la muerte de las personas esta acción de reparación directa es relevante para el presente asunto porque los familiares de cinco víctimas intercultaron esta acción y aún está pendiente de la decisión definitiva la decisión proferida en primera instancia por el tribunal administrativo papelada por ambas partes actualmente se está a la espera de la decisión por parte de la sección tercera del consejo de estado en razón de lo anterior el estado considera que no se han agotado tampoco la acción de reparación directa y del caso debe ser declarado inadmisible por parte de la CIDH ahora bien la segunda causal de inadmisibilidad sobre la fórmula de la cuarta instancia su configuración se presenta porque en el caso de Carlos Arturo Ibarra Bernal y Danilo Javier Carrera Aguancha sus familiares ya presentaron acciones de reparación directa que cuentan con decisiones definitivas propiedas por el tribunal administrativo del CESAR el 30 de junio del 2005 y el 29 de junio del 2006 respectivamente estos dos procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa discutieron la responsabilidad del estado en la muerte de las dos presuntas víctimas y al respecto el tribunal administrativo señaló que sus dos decisiones en las dos decisiones que no existía prueba o evidencia de que la zona en la cual se desarrollaría la labor de las víctimas era de alto riesgo y por tanto que la Fiscalía General de la Nación estuviera obligada a otorgar una especial protección a las presuntas víctimas por cuanto a la parte peticionaria acude a la CIDH para que se analice la responsabilidad nuevamente del estado esto conduce a la configuración de la fórmula de la cuarta instancia internacional estos dos procesos se destacan se desarrollaron con todas las garantías del debido proceso y atendiendo a los estándares convencionales y por esta razón para el estado es claro que en este caso resulta inadmisible esta petición respecto de este punto en particular en relación con la responsabilidad del estado de la muerte y desaparecimiento de las dos víctimas antes mencionadas por cuenta de estos argumentos de lo que expuesto el estado solicita a la CIDH declarar inadmisible el presente asunto y a continuación doy la palabra a Andrés Sarmiento quien ilustrará a la honorable comisión sobre la posición del estado en relación con los aspectos de fondo en el presente asunto gracias muchas gracias señoras y señores comisionados representantes de los peticionarios y familiares de las víctimas como ya fue mencionado en referencia los argumentos del estado en relación con el fondo del caso específicamente me referiré a tres cuestiones primero que los hechos que se analizan en el caso no constituyen una desaparición posada segundo la ausencia de responsabilidad internacional del estado en la muerte y desaparición de las víctimas y tercero la ausencia de responsabilidad internacional en relación con los artículos 8 y 25 de la convención americana en cuanto al primero de los puntos la corte interamericana ha señalado que para considerar una situación como desaparición posada deben concurrir tres elementos para este caso el segundo de los requisitos relacionados con que la privación de la libertad hubiese contado con la intervención directa de agentes estatales o la adquiesencia de estos es central porque no se cumple y por eso los hechos no constituyen una desaparición posada al respecto en el caso Yarse y otras contra Colombia la corte indicó de manera expresa que me permito citar para fincar responsabilidad estatal por transgresión al deber de respeto en relación con el actuar de terceros no basta con una situación general de contexto de colaboración y de adquiesencia sino que es necesario que en el caso concreto se desprenda la adquiesencia o colaboración estatal en las circunstancias propias del mismo cierro comillas Si aplicamos este estándar al asunto concreto ocurre que no existe prueba alguna que sustente que la privación de libertad de las víctimas ocurriera con la intervención directa de agentes estatales De hecho un aspecto fundamental que la comisión debe valorar en este caso es que la parte peticionaria en sus observaciones sobre el fondo pretende sustentar la responsabilidad internacional en el presunto conocimiento del actuar del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de la Autodefensa de Colombia en la zona donde ocurrieron los hechos esta es una clara indicación que no existió intervención directa de agentes estatales en la muerte y desaparecimiento de las víctimas por esto desde la perspectiva del derecho internacional los hechos no constituyen una desaparición ahora pasando al segundo de los puntos relacionado con la ausencia de responsabilidad internacional del estado en la muerte y desaparición de las víctimas el aspecto central se refiere a la inexistencia de una situación de riesgo que fuera conocida por el estado al respecto el estado se permite señalar que las respuestas que existen por parte de algunas entidades estatales solo dan cuenta de la presencia de grupos armados ilegales no señalan que esa presencia constituyera un riesgo real o inmediato para el desarrollo de actividades en la zona de hecho el tribunal administrativo del cesar en la sentencia de 29 de junio del año 2006 respecto de la acción de reparación directa interpuesta por los familiares de danilo javier carrera guancha señaló que la única prueba disponible en el expediente respecto a la situación de orden público de la región de la región donde ocurrieron los hechos es un informe de inteligencia donde se manifiesta que para el año 2000 no se conocía la injerencia de grupos armados de autodefensa en minguillo en tanto solo se relaciona la presencia de grupos de las FARC y del PLN por esta razón que el estado para el estado es claro que la comisión debe declarar la ausencia de responsabilidad internacional por las vulneraciones de los artículos 4 y 5 por último por último el tercero de los puntos relacionado con la ausencia de responsabilidad en relación con los artículos 8 y 25 de la convención el estado quiere resaltar que ha actuado de manera dirigente en la investigación juzgamiento y sanción de los responsables además ha trabajado incansablemente en la búsqueda de los cuerpos de las víctimas respecto de las labores de investigación juzgamiento y sanción además de las que ya fueron referidas por mi colega Leonardo Romero al hacer referencia a la falta de agotamiento quiero destacar en este punto que entre los años 2004 y 2014 fueron diversas y abundantes las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía de hecho fueron estas labores las que permitieron los desarrollos más recientes en la investigación y llevaron a prohibir resoluciones de acusación contra otras personas consideradas como responsables ahora en cuanto a las labores de búsqueda de los cuerpos a continuación doy la palabra a la señora Sandra Beatriz Herrera coordinadora del grupo de búsqueda identificación y entrega de personas parecidas quien hará referencia a las labores adelantadas por la Fiscalía General de la Nación respecto de la búsqueda de los cuerpos gracias buenos días respetados y apreciados familiares de las víctimas servidores del CTI honorables comisionados demás asistentes y partícipes en esta audiencia la siguiente intervención la voy a realizar en dos fases primero presentar el plan nacional de búsqueda y segundo presentar las actividades de búsqueda que se han realizado en este caso la Fiscalía General de la Nación se ha encargado de la búsqueda de personas desaparecidas en el marco de la ley 975 ley 600 y ley 906 en desarrollo del plan nacional de búsqueda en sus cuatro fases primero recopilación de la información segundo análisis y verificación de la misma tercero realización de las diligencias de exhumación y estudios técnicos científicos correspondientes y por último la ceremonia de entrega digna a sus familiares en el segundo punto y en cuanto a las actividades de búsqueda que se han realizado tenemos dos periodos importantes que resaltar el primer periodo viene desde la fecha de los hechos en el año 2000 y se han realizado todas las actividades investigativas correspondientes y el segundo periodo está enmarcado en el año 2010 dentro del desarrollo del plan nacional de búsqueda importante precisar que desde el mismo momento en que se conoce la comisión del hecho el despacho instructor de la dirección de fiscalías especializadas contra violaciones a los derechos humanos en desarrollo de la radicado número 779 bajo el procedimiento de ley 600 ha desarrollado todas las actividades correspondientes importante resaltar aquí que las diligencias de búsqueda han sido concertadas con los familiares y el despacho instructor para el desarrollo de las diligencias de exhumación y prospección se concerta con los familiares y sus representantes para la asistencia de los familiares a cada una de las diligencias se cuenta con el apoyo de la UARIP unidad de atención y reparación a víctimas quien provee la asistencia económica y psicosocial a los familiares esto es traslados aéreos terrestres alimentación y hospedaje de cada uno de los familiares que acuden a las diligencias de exhumación garantizando así la permanencia de la diligencia misma en igual sentido la Fiscalía General de la Nación en reconocimiento a los familiares por este lamentable hecho ha ofrecido oportunidades laborales actualmente se encuentran varios integrantes de núcleos familiares vinculados a la institución de otra manera es importante resaltar que la unidad de atención y reparación a víctimas ya reparó uno de los núcleos familiares de nuestras siete víctimas y asimismo el despacho instructor de la unidad de derechos humanos ha conocido la investigación por el delito de amenazas quiero resaltar actividades de búsqueda que se realizan y puede ir cerrando que ya estamos con el tiempo pasado por favor sí comisionada las diligencias de búsqueda se realizan por equipos de criminalística especializados con diferentes disciplinas como antropología fotografía topografía en algunas oportunidades odontólogos quienes hacen toda la verificación de la información se ha podido establecer un área de trabajo de aproximadamente 10 hectáreas en donde de manera permanente e interrumpida y hasta la fecha se han venido realizando diligencias de prospección también cabe anotar que se encontraron tres se encontraron siete cuerpos los cuales fueron analizados por el laboratorio de identificación humana del CTI resultando con exclusiones para los casos de nuestros compañeros del CTI importante también resaltar que todo el procedimiento que teníamos desarrollado desde el año 2000 hasta el 2010 fue ajustado concertado por medio del fiscal instructor con el equipo de criminalística del CTI el colectivo jurídico Cajar Equitas y el Rube en donde ajustaron todas las actividades a nuestro plan nacional de búsqueda y hemos continuado con el desarrollo asimismo en el año 2011 se atendieron a las familias con la presencia del colectivo de abogados Alvear Restrepo y con Equitas se tomaron 27 muestras de referencia a los 7 núcleos de los familiares de las víctimas las cuales están subidas en el banco de perfiles genéticos constantemente se hace un barrido en el Códice para analizar con los cadáveres que se exuman a nivel nacional con el fin de establecer si hay alguna coincidencia cabe anotar que estas muestras biológicas se tomaron a los núcleos familiares de nuestras declarantes el día de hoy para cerrar señora Presidente quiero dejar sentado que este informe se presentará con detalle con tiempos fechas y números derradicados posteriormente gracias por su atención buena tarde sí muchas gracias y bueno después toda la información que sea necesaria la envían después al final voy a señalar eso nos queda bastante poco tiempo pero voy a pasar la palabra a los colegas para que puedan hacer algunas preguntas específicas sin perjuicio que no sé si habrá tiempo para contestarlas pero para que puedan mandar la información solo quiero me parece importante antes de pasar la palabra hacer una aclaración importante sobre la resolución 1.16 que fue referida en los alegatos del estado y esta resolución fue una medida que optó la comisión para atender el atraso procesal y eso independientemente de la respuesta o no respuesta alguna a las partes en la etapa del informe de admisibilidad es una medida para atender el atraso procesal y en su momento la comisión cuando se pronuncie se pronunciará tanto respecto a los alegatos sobre admisibilidad como según corresponda también sobre el fondo pero es simplemente una medida administrativa que se tomó para atender el atraso procesal me está pidiendo la palabra la comisionada mantilla si le voy a dar la palabra gracias presidente solo dos preguntas en horas del tiempo en primer lugar para los representantes de las de las víctimas quería preguntar si de su evaluación de la ley de justicia y paz ustedes consideran que ha tenido una contribución al tema por ejemplo de la verdad ¿no? en este proceso y para el tema del estado considerando también lo que dijo la representante Ortegón y además que es algo ya conocido el tema del rol de las mujeres quería preguntarle a los representantes del estado ¿cuál es el enfoque de género? ¿cómo así mejor dicho aplican el enfoque de género al momento de los procesos de reparación para familiares de desapariciones como en este caso? Gracias Gracias comisionada Mantilla no veo al comisionado Hernández si quiere hacer alguna pregunta comisionado Ralón Gracias presidenta no tengo ninguna pregunta y obviamente solo comentar que pues en esta audiencia ha sido muy útil escuchar los diferentes puntos de vista de todas las partes de los cuales pues obviamente he tomado no así que no tengo preguntas Gracias comisionado Ralón Comisionado Hernández Gracias presidenta una pregunta para el estado y va muy relacionada con las preguntas que hice para las presuntas víctimas y tiene que ver con qué tipo de participación perdón qué tipo de protección o de acompañamiento han brindado el estado a los familiares de las personas desaparecidas gracias 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 comisionado no sé si la secretaria ejecutiva junta petición y casos quiere hacer alguna pregunta Marisol gracias presidenta no tengo preguntas que hacer bien gracias yo a las preguntas de mis colegas quisiera agregar cuál ha sido la participación de las víctimas en estos procesos de búsqueda que señaló al final de la intervención el estado si las víctimas tienen una participación activa si hay una coordinación permanente con las víctimas y perdonen la ignorancia en estos casos cuál es la coordinación o la relación entre el plan de búsqueda que hace la fiscalía con el rol que cumple la unidad nacional de búsqueda que fue creada en el marco de los acuerdos de paz si me pueden responder ahora o después perdonen la ignorancia si puedo estar equivocada pero para poder entender cómo funcionan ambos mecanismos pero lo que más me importa es la participación de las víctimas eso creo que sería lo más importante estoy tratando de ver cuánto tiempo nos queda le voy a dar la palabra primero a los peticionarios por cinco minutos y luego el estado por cinco minutos haciendo hincapié de lo que no alcancen a respondernos lo pueden enviar por escrito en el plazo máximo por favor de un mes entonces le doy la palabra por cinco minutos a la parte del peticionario Muchísimas gracias señora presidenta en primer lugar con relación a la pregunta que hace la comisionada Yulisa Mantilla quisiéramos señalar que con los familiares de las víctimas hemos hablado en extenso sobre la falta de contribución de la ley de justicia y paz al esclarecimiento de este caso por tres razones la primera de ellas porque un grupo importante de paramilitares del bloque norte de la SAUC ingresó a la ley de justicia y paz señalando que iba a contribuir a la verdad y a la reparación de las víctimas en este caso esto no fue así en diferentes integrantes de este grupo paramilitar del bloque norte se beneficiaron de la ley dieron versiones contradictorias dieron versiones incoherentes sobre esas versiones se realizaron diferentes actividades de prospección y búsqueda todas ellas con resultados negativos y a pesar de que su contribución no fue efectiva a estas personas se les brindaron los beneficios en segundo lugar porque en su momento durante el trabajo en la ley de justicia y paz no existió una coordinación adecuada entre la ley de justicia y paz y la jurisdicción ordinaria de allí que incluso versiones vertidas en justicia y paz no fueron tenidas en cuenta inicialmente en la justicia ordinaria salvo nuestra actuación solicitándole a la fiscalía que pidiera a la fiscalía de justicia y paz las versiones rendidas allí de allí que no ha habido un tratamiento integral de los hechos y en tercer lugar y se relaciona con la búsqueda y esta falta de coordinación digamos algo positivo de la entrada en vigencia de la ley de justicia y paz es que se dieron a la fiscalía mayores recursos técnicos y humanos para el desarrollo de las diligencias pero en la primera fase de funcionamiento de la ley de justicia y paz antes de que entrara el actual fiscal que lleva la investigación existió una divergencia total entre las acciones de búsqueda que desarrollaba la ley de justicia y paz o que se desarrollaban bajo la ley de justicia y paz y la fiscalía que tenía el conocimiento de las labores investigativas entonces frente a esas tres razones consideramos que no fue un aporte adecuado en diferentes momentos hemos señalado que sería importante que se superaran estas falencias y hay un cuarto elemento que quisiera destacar que no tiene que ver con la investigación y la búsqueda sino con la reparación en el año hace algunos años perdón no tengo la fecha acá se dictó una sentencia en el caso Salvatore Mancuso uno de los máximos comandantes paramilitares en el marco de la ley de justicia y paz en esta sentencia hay un reconocimiento a las víctimas del caso de los desaparecidos del CTI pero a pesar de que se ordenan unas reparaciones incluyendo indemnizaciones esto no ha sido cumplido y además hemos recibido información de por lo menos tres grupos de víctimas en los cuales no se incluyeron todos los integrantes del grupo familiar en la sentencia luego es un reconocimiento incompleto y en caso de que se cancele la indemnización ordenada que se imputará el fondo de víctimas pues no se va a beneficiar a todos los integrantes de los grupos familiares esto con relación a la pregunta que hace la señora presidenta con relación a la participación de las víctimas quisiéramos reconocer que en los últimos años ha habido una buena coordinación con la fiscalía que el fiscal a cargo ha propiciado espacios de coordinación de las diligencias espacios de preparación de las diligencias espacios de información de las diligencias en los cuales ha participado tanto las víctimas como el colectivo de abogados como la corporación equitas que ha acompañado de manera técnica este caso para darnos elementos de antropología forense entonces en lo que tiene que ver con participación en las acciones de búsqueda digamos que ha sido un esfuerzo que se ha mejorado en los últimos años ahora no ha sido así todo el tiempo las acciones de búsqueda para llegar a este punto tuvieron que desarrollarse muchas acciones para lograr que la fiscalía considerara primero la participación de las víctimas en las diligencias en las primeras épocas fue negativa esta solicitud en segundo lugar conforme lo que ha dicho la señora fiscal que hoy existe disposición de la unidad de víctimas para brindar transporte para brindar acompañamiento psicosocial esto ha sido limitado en diferentes momentos pero lo más importante es que a pesar de que desde el año 2000 existe un plan de búsqueda propio del caso que se desarrolló en conjunto con la organización Equitas este plan de búsqueda no ha tenido una ejecución continua entonces han sido momentos ha habido incluso años en los que no se ha desarrollado acción alguna mientras que existen otros momentos en los que ha habido una alta actividad con la entrada en vigencia del proceso de paz y las instituciones pues ahora hay más recursos técnicos para la búsqueda hubo momentos y en esto es una anécdota pero es real y es en Colombia existía un solo georradar para la búsqueda de manera que las diligencias en este caso dependían de que ese georradar estuviera disponible pero más grave aún existía una sola persona en Colombia que sabía manejar ese georradar que era un antropólogo del DAS en su momento luego teníamos que depender de que estuviera disponible el georradar y que estuviera disponible el antropólogo de manera que eso explica que en muchísimos años las diligencias hayan sido discontinuas que no se hayan brindado todos los elementos materiales técnicos situación que de hecho pues con con la entrada en vigencia de diferentes normativas ha mejorado bastante bien muchas gracias le doy ahora la palabra al estado por cinco minutos gracias honorable comisionada efectivamente para las preguntas se debe mencionar que tenemos protocolos interinstitucionales creados a partir de la creación de la unidad de atención y reparación a víctimas en el marco de la ley 1408 del 2010 para la atención con enfoque diferencial a cada una de las víctimas se atiende teniendo especial calidad y cuidado a las familias a las mujeres buscadoras precisamente en cuanto a la participación de las víctimas siempre se invitan a todos los núcleos familiares a las diligencias de búsqueda de exhumación pero no todas pueden asistir por diferentes ocupaciones y por diferentes circunstancias es importante también mencionar que se tiene un consolidado y unas especificidades para el manejo de las víctimas con enfoque diferencial y con todas las patrones de conducta y de patrones de conducta para la asistencia a las familias la UARIP provee todo lo que las familias necesitan para que puedan asistir a las diligencias que son como ya notamos concertadas tenemos articulación con la unidad de atención de búsqueda creada en el marco del proceso de paz de la jurisdicción especial en donde se ha suscrito el convenio 030 del 2019 a partir de ello se articulan todas las actividades de búsqueda cabe mencionar que la unidad realiza todas las actividades que desarrollamos a partir del grupo de búsqueda de identificación y entrega de personas desaparecidas al marco de la ley 975 y ellos lo hacen de orden humanitario lo que no riñe con lo judicial nos hemos articulado y hemos podido ir a hacer diferentes actividades conjuntas también debo mencionar que la ley de justicia y paz ha excluido a dos postulados porque no han cumplido con todos los requisitos de ley llámese verdad ellos tienen la obligación de decir la verdad para poder acceder a esos beneficios entonces quiero también manifestar que las preguntas que ustedes nos han formulado las podemos presentar más en detalle con fechas con hechos específicos en el informe que vamos a presentar gracias señora presidenta aprovechar el tiempo reciente también para en especial responder un poco a su pregunta en algunos estados centrales relacionados con la participación de las víctimas y también la manera como el plan de búsqueda es desarrollado valga la pena decir que ese plan de búsqueda que actualmente se realiza específicamente desde el año 2010 fue puesto de común acuerdo con la representación de las víctimas y también con la con equitas es importante señalar también que la zona donde se realizan las prospecciones es una zona a la cual se llegó en común acuerdo teniendo en cuenta los elementos materiales y probatorios y a partir de ciertas labores investigativas que se han realizado es una zona extensa que comprende aproximadamente 8 hectáreas valga la pena también mencionar que las condiciones meteorológicas son muy importantes al momento de realizar estas prospecciones concretamente y teniendo en cuenta la zona donde se realizan estas solo pueden llevarse a cabo en dos momentos en el año aproximadamente en el mes de marzo y también aproximadamente hacia el mes de agosto este plan de búsqueda se ha cumplido a cabalidad tal vez con alguna excepción posiblemente el año pasado por cuenta de la pandemia que no se pudo realizar una de estas actividades pero lo importante es recalcar que el plan se ha cumplido de la manera dispuesta incluso siempre que se lleva a cabo una de estas actividades se notifica a los familiares de las víctimas cuando se realizará la misma y quienes asisten tienen reuniones previas con el fiscal y con el equipo que realizará la prospección quienes les explican en un primer momento cuáles han sido los desarrollos en la investigación y también la manera como se adelantará la prospección lo mismo tras realizar la prospección se les informan unos resultados preliminares ciertamente a partir de lo que se haya logrado en esa prospección esto creo que es bastante importante tenerlo en cuenta y ciertamente el estado complementará esta información con el informe escrito muchas gracias bien bueno muchas gracias muchas gracias a los peticionarios y al estado tal como ya señalé entonces esperamos cualquier información por escrito en el plazo máximo de un mes es decir estoy perdida en la fecha no sé qué día hoy pero un mes exacto para que por favor tomen nota y bueno quiero dar las gracias muy especialmente a doña Rosa Osorio y a doña Matilde Bernal por su testimonio en el día de hoy a ellas y sus familiares un abrazo solidario parte de la comisión y también a todos los familiares de los funcionarios de CTI que son también parte de este caso y quiero asimismo tomar nota de la información que nos dio la abogada Ortegón al inicio sobre el fallecimiento esta semana de Justa Cáceres creo que era su apellido perdón era Justa Correa Justa Correa disculpe sí que fue quien inició precisamente esta petición y por lo tanto también me parece muy importante mencionarla y también le dio un homenaje porque me imagino que han sido muchos años de lucha y simplemente también una solidaridad para ella y sus familiares en el actual contexto de esta audiencia lamentando que no haya podido ver el resultado de su trabajo muchas gracias a todas y todos muchas gracias al Estado y muchas gracias a los peticionarios pero muy especialmente doña Rosa y doña Matilde y sus familiares que estén muy bien muchas gracias a todos y todas gracias a todos muchas gracias gracias